Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino Quiero que me des tu aprobación o tu olvido Este es mi mundo, ¿por qué no sentí orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para juntarlo ¿De qué sirve vivir si no puedo decir que no soy? No soy Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos Como mi propio tambor dicen que está mal, yo creo que es hermoso ¿Por qué tengo que amar si los ojos dicen? Trata de tener las cosas del mundo La vergüenza real es como de gritar Yo soy como soy Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso No hay nadie a fumar el sol, sale igual, para mí, para ellos Tendremos una sola vida sin retorno ¿Por qué no lo difícil como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir Yo soy lo que soy, no tengo que dar Yo soy lo que soy, no tengo que dar No hay nadie a fumar el sol, sale igual, para mí, para ellos Tendremos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vivir como de verdad somos? No hay nadie a fumar el sol, sale igual, para mí, para mí Soy, soy, soy Soy, soy